Muy bienvenidos al día de hoy porque tenemos un programa distinto, totalmente distinto. Estoy muy entusiasmada porque a pedido de ustedes vamos a hablar de las tendencias, de lo que se va a usar este otoño-invierno 2023. Mi nombre es Fabiana Marquezini y los invito a este cortito video, pero importante, para que puedan saber qué nos conviene usar, qué podemos usar y qué podemos transformar. Adelante. Y para hacer este video me he basado no tanto en los desfiles, esos desfiles que nosotros podemos disfrutar por televisión y que son tan extravagantes, sino en todas aquellas prendas que podemos llegar a utilizar un poquito más los mortales. Es decir, que podemos entrar a un negocio y que podemos ver. Por supuesto, hice un estudio de mercado, un recorrido de negocios, pude tomar nota de los colores que llaman más la atención, de los modelos que llaman más la atención. Y es allí, entonces, donde vamos a comenzar por los pantalones. Y les digo que hay dos que están disputando el primer puesto. Entre los pantalones cargo y los rectos están ahí. Para hacer un pantalón cargo no hace falta que tenga un modelo tradicional, sino que se considera cargo cualquier modelo de pantalón que tenga bolsillos en los laterales, que tenga apliques, que tenga cortes, cualquiera de estos, lo vamos a considerar cargo. Y para poder combinarlo vamos a hacerlo como si fuera un pantalón tradicional. Es decir, que arriba podemos colocar hasta blazers, remeras, camisas, chalecos, lo que cada uno desee. Y le llegó el turno al pantalón recto. Hoy en día vamos a ver este tipo de pantalón. En jeans, sobre todo, donde la cintura está bien ubicada con respecto al tamaño de la persona, no está ajustado, está les diría que hasta un poquito flojo, pero lo característico es que las piernas son rectas o tal vez un poco más ancha la bota manga que lo normal. No es un palazo, pero sí es un pantalón recto. Llegan generalmente a la cintura y los podemos encontrar en diferentes colores y versiones, pero el jean, siempre el más destacado también. Bien, y no mucho más lejos, no mucho más atrás que los anteriores, vamos a encontrar los pantalones parachute. Ese tipo de pantalones que tienen un elástico en la cintura y también poseen otro en los tobillos, dando así una especie de imagen un poquito redonda, un poco de globo. Entonces a veces esto asusta porque se cree que visualmente nos va a hacer más ancho. Pero existen estos pantalones donde en la parte superior, la parte de la cadera, están justos. Están bien, así que si encuentran este estilo, bueno, sería mucho mejor que no esté globo desde arriba. Por supuesto también se pueden combinar con los bolsillos laterales que simulan los pantalones, los primeros, los que hablamos, los cargo. Y una de las grandes intrigas es que usar en los pies para este tipo de pantalones con sandalias, si no hace mucho frío, por supuesto los podemos combinar, pero con zapatillas va a quedar totalmente actual. Borcegos también son válidos para este tipo de pantalón. Y otro pantalón que podemos encontrar y que se usa bastante son los pantalones pinzados. Pinzados con gran volumen de tela, flojos, grandes, yo diría que hasta casi parece que se nos van a caer. Así que son sumamente cómodos para usarlo a diario en nuestro trabajo, para salir, para estar elegantes sin perder la comodidad. Y los que no nos abandonan, que se usa bastante y los vi en varios lugares, son los pantalones pata de elefante. Esos pantalones que son más ajustados en la rodilla, más amplio en la parte del ruedo, se usan cortos también, se les llama flair para poder también comparar los nombres. Los vamos a encontrar lisos, pero también con figuras geométricas, retro, que es algo que también está volviendo. Y en blusas y camisas, ¿qué es lo que se usa? Y vamos a pasar ese tema, lo que seguro no se va a usar van a ser esos lentes. Pero en blusas lo que vamos a encontrar sobre todo en camisas son esas grandes, donde las mangas superan casi la mano, la amplitud con respecto al ancho del cuerpo por supuesto es muchísimo más grande y hasta podemos llegar a usar alguna que nos guste del armario de nuestro marido, de nuestros hijos, de algún hermano, de alguien que tengan para poder sacársela un tiempito. Pero casi sin discusión, diría que una de las cosas que más se va a usar, no tanto entrado en invierno, invierno, son las famosas tank top. Son directamente esas musculosas que pueden ser en alguna tela canalada, pueden tener tiritas, pueden tener hombros anchos, que son bien pegadas al cuerpo y algunas hasta son cortas y se puede llegar a mostrar el ombligo si es que la edad y la figura lo permite. Y que son tan combinables con todo lo que hemos hablado hoy y de lo que vamos a hablar hoy, porque lo podemos combinar con blazer, con un pantalón ancho, con un pantalón ajustado, colores negro y blanco infaltables para esta combinación. Camisetas, aunque no lo crean, esas camisetas blancas básicas, las vamos a poder llevar a la vista colocándole encima algún saco, algún suéter, alguna campera y de paso podemos andar mucho más calentitas y protegidas en este invierno. Y los corsets para algunas ocasiones se vuelven a ver, no solo como se colocan siempre sobre la piel, sino también sobre camisas. Cuando ya tenemos un poquito más de frío, podemos colocarlo en forma decorativa, sin tirantes, siempre línea recta. Y llegó el momento de hablar de abrigos. ¿Qué abrigo vamos a utilizar? Por supuesto, los clásicos de color negro, azul, camel, gris, que ya tal vez podemos tener, o por qué no, si vamos a hacer un gasto, bueno, va a ser uno de los más tradicionales y lo que va a convenir. Pero si estamos hablando de actualidad y estamos hablando de moda, los blazers. Los blazers continúan con su especie de tamaño oversize, siguen grandes, siguen amplios, son despojados del cuerpo, alejados del cuerpo. Y combinamos un poquito con lo que ya hablamos. Podemos usarlo con camiseta debajo o, por qué no, también con camisa tan larga en sus puños que se puede asomar más allá del puño del blazer. También vamos a encontrar los chalecos que los tuvimos viendo ya, ¿eh? Los chalecos de varón, estos chalecos que se llaman sastre, que estuvieron muy largos, pero ahora los estamos usando un poquitito más cortos al cuerpo, en algunos casos hasta sin nada debajo. Bueno, cada uno decide si esa moda le sienta o no le sienta. Recuerden que lo que estamos haciendo aquí es solo guiando. ¿Qué es lo que vamos a usar en este otoño 20, 23? Un poco del invierno también estamos hablando y si es que les gusta, vamos a seguir con estos videos. Pero, ¿qué más tenemos? Hay dos tipos de chaqueta que, bueno, tienen que ver y decidir a ver si la van a utilizar. Por un lado, la bomber. La bomber es muy similar a ese tipo de abrigo como de aviador, como de estudiante, universitario, donde están enmarcados con rib en la cintura, rib en los puños, rib también en el cuello. Son cómodas, amplias, grandes y realmente son recomendables. Pero tenemos una más que está totalmente actual y que le llaman motocampera. Porque realmente parece que uno va a ir a andar en moto. Vienen realizadas en cuero con grandes colores con respecto al contraste llamativo. Son camperas, por supuesto, que van a tener un valor elevado. Así que hay que pensarlo muchísimo si es que vamos a invertir en eso. Porque son camperas que al colocárselas, obviamente, llaman la atención. Así que muchas veces encima no la vamos a poder utilizar. Pero, si les gusta, tienen la posibilidad y quieren, Motomami es la campera que pueden llegar a utilizar. Y hay una que es mucho más cómoda y utilizable, creo yo, en los días de frío. Porque se usan mucho aquellas que combinan el cuero con corderito. No solo en camperas de abrigo, sino también con cierres importantes, sino también en chalecos. Así que si viven en una zona que haga mucho frío, este tipo de prendas va a ser ideal. Y les digo que el cuero no solo viene en negro. Hoy en día el cuero viene en muchos colores. Lo pueden encontrar en violetas, en verdes, en amarillos. Para poder disfrutar de este tipo de prenda. Bueno, 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 llegó el momento de los colores. ¿Qué colores vamos a utilizar o qué colores nos conviene, si es que les gusta, poder utilizar? En otoño, invierno, los colores ocre, los colores de las hojas del otoño, van a ser siempre tradicionales, bienvenidos, súper usables y combinables. Así que ahí toda esa gama de lo que es marrones, de lo que es mostaza, ocres, beige, todo lo vamos a volver a usar y lo vamos a continuar utilizando. El negro y el blanco y el gris siempre van a estar. Pero en este invierno lo que sí me llamó la atención es el contraste que vamos a encontrar con ciertos colores. Por suerte, comparándolo con el gris que tiene el invierno y esas tonalidades un poquito apagadas, de que se está yendo la primavera, de que ya no encontramos flores, vamos a poder compensarlo con colores que van a ser pum para arriba. Así que el azul eléctrico lo vamos a encontrar, el verde oliva lo vamos a encontrar, el amarillo, el lima lo vamos a encontrar. Pero hay uno que sí o sí es el rey y el ganador. ¿Cuál es? El rosa en todas sus versiones. En fucsia, rosa claro, rosa viejo, oscuro, pálido, como quieran llamarle el rosa, es el color de otoño 2023, invierno también. Y también tenemos, por supuesto, las estampas. Tenemos que hablar de eso. Las estampas las vamos a ver siempre hablando bastante de lo que es retro. Es decir, figuras geométricas retro las vamos a encontrar en pantalones, las vamos a encontrar en sacos, en vestidos. Y otra cosa que vamos a encontrar son los típicos cuadros, los típicos pie de pool. Se sigue manteniendo esta moda. Y vamos también a ver las rayas. Estas rayas que son tan ordenadas y que quedan elegantes en pantalones, en blazer, siempre van a estar actuales y no nos vamos a equivocar con este tipo de estampado. Ya vimos un poco de lo que son pantalones, blusas, abrigo, todo lo que va a componer nuestras prendas. Pero también no nos olvidemos que existen los accesorios. Dentro de los accesorios se van a destacar, no sé si en todos los casos, pero tenemos guantes. Los guantes tradicionales, por supuesto, que para el frío nos van a ayudar, pero también los tenemos largos. Esos que son tan lindos a veces de utilizar, que dan una elegancia, una prestancia que llaman la atención. Y cuando yo era chica, a este otro accesorio le llamaban así, pero ahora le dicen calentador. Es que la verdad, hay modas que, como decimos, a veces no incomodan, pero esta, todo lo contrario, nos va a proteger y nos va a ayudar. No sé si se va a ver tanto, por supuesto, porque los accesorios así son. La usan algunas personas determinadas. Me parece lindo, ¿eh? No solo para las bailarinas, que son tan tradicionales, sino para todos nosotros que podemos ir caminando por ahí y estar más protegidos. ¿Saben lo que se usa mucho y que queda canchero? Canchero. Utilizar los auriculares, los grandes, lo que tapan nuestras orejas y hasta a veces simplemente colgados en el cuello. ¿Qué vamos a usar en los pies? Nuestro calzado. Por supuesto, hay una gran variedad. Las zapatillas están siempre actuales, no solo son cómodas, sino vienen con la base muy baja o la base alta y también decoradas con distinto color. Que, ay, 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 a ver quién se anima a utilizarlos. Las botas de caña alta, pero estoy hablando muy, muy altas. Superan las rodillas, así que bueno, obviamente combinándolos con una minifalda, quienes se animen, quienes puedan lucir esta parte del cuerpo, entonces van a poder ser acreedores de esta moda. Y algo que se viene manteniendo en el tiempo, me encantan, son los mocasines sin talón. Yo creo que hay que darles una oportunidad porque estos mocasines sirven para el otoño perfectamente, ya el invierno los dejamos de lado, pero aportan elegancia, aportan comodidad también y vienen de muchos diferentes estilos. Detalles a tener en cuenta, las cebillas. Las cebillas también se están utilizando mucho en el calzado y los mocasines que son infaltables, cómodos, elegantes, para poder llevarlos a la mayoría de los lugares donde vamos. Creo que hemos dado un pantallazo general. Recuerden que este canal es para que se puedan hacer las prendas con sus propias medidas, pero me gustó, me pareció lindo, a pedido de ustedes que me dieron esta idea, de hablar de la moda que viene este año y de ahí ir sacando los videos que tenemos y lo podemos realizar. Cada uno puede o no tomar estos consejos, por supuesto, porque podemos transformar mucho de lo que tenemos en nuestro hogar. Recuerden que con pañuelos podemos transformarlos y hacer maravillas. No hay por qué ir a comprarse todas estas prendas. Ya lo sabemos, los que nos gusta coser, eso ya lo tenemos muy claro. Pero de todos modos, siempre van a encontrar aquí esa moda, esas prendas que van a poder realizar en su propio hogar. ¿Adivinen con qué? Con sus propias medidas, claro que sí, con sus propias medidas. Eso es lo principal de este canal. Mi nombre es Fabiana Marquezine y espero que les haya gustado este video. Díganmelo, porque si es así, vamos a seguir. Cada vez que cambie la temporada, que venga el frío, que venga el calor, bueno, estos consejitos para que los puedan tomar y sacar provecho y así estar un poquito más en tendencia o por lo menos actuales, si es que quieren. Si no les importa, me parece genial, me parece genial. Cada uno con lo que quiera hacer. Un abrazo gigante, nos vemos la próxima y cosiendo aprendo. Chau, chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.